Chavales, vamos a darle un poquito de caña aquí al bicho del Chelsea, ¿no? Señores, bienvenidos todos al tercer episodio de la serie. El día de hoy, chicos, vengo con modificaciones, un tanto como las que planificamos en la última temporada de la última serie que hicimos con el Atlético de Madrid. Y es que, pues, me supuso un poco feo, ¿no?, el hecho de haber podido ganar, yo creo, al Fulham en la Copa y que no se llevara porque, pues, os comentaba la regla esta. Aquí iba solo a jugar un partido, digamos, por competición al mes. Y he dado una vuelta de rosca, vuelvo otra vez a la mentalidad como con la de la serie del Aldeti y es que, pues, he decidido que no voy a jugar partidos de liga, ¿vale? Pero, atención, voy a jugar un partido por ronda eliminatoria de Copa, ¿vale? Ya sea en Europa o en la Copa importante del país en el que estamos, que es la FICAP. Está la Carabao Cup también, pero la Carabao Cup, ya sabéis, que no entra ni siquiera para objetivos, que es un poco for fun y ya estaría, ¿no? Que sí que es cierto que si la ganas, pues, te puedes ir clasificado a jugar conference la temporada que viene Esperamos al Chelsea la conference, que es entre tú y yo, me interesa poco, ¿no? Así que, como digo, vamos a jugar un partido, digamos, por ronda eliminatoria. Las fases de grupos, en caso de competición europea, que es, digamos, fase liguera, también se simularía al completo como la liga. E iremos un poquito también más rapidito, que yo creo que también está guay por eso. Así que, señores, sin más dilación, vamos a darle caña. Arranca la temporada, la plantilla full cerrada. Tenemos, yo creo, con un equipazo bastante bueno el que armamos en el episodio pasado y lo que toca ahora es disfrutarlo con los primeros partidos. Y, chicos, como veis, llegamos al partido del mes de agosto destacadísimo. Ese encuentro contra el Arsenal en la FA Community Shield, que este partido es una final y, por supuestísimo, se juega. Así que, familia, empezamos a tope con partidazo frente al Arsenal. Vamos a ver qué nos lleva, ¿no? Romero y Lukaku arriba en punta. Tienen por ahí también a... ¿Quién más? ¿Quién más? Pues poca cosa, ¿no? El resto... ¡Teo Hernández, chaval! En la banda izquierda. Ostras, Pedrín, ¿eh? Pues empieza esto interesante, ¿eh? Por nuestra parte, algunos cansadillos, porque aún estoy todavía entrenando el plan este que aumenta la soltura a saco. Así que, bueno, voy a poner... Nada, voy a poner a Chaloba, sí, porque si no esto es un canteo que flipas. Rhys James me lo llevo de banquillo, que probablemente lo saque la segunda parte. Ostras, tengo que poner a la labia para ceder, ¿eh? Que se me había olvidado que flipas todavía eso, ¿eh? Vamos a convocar a Óscar titular en este partido. Y Kristiansen, pues creo que le voy a cambiar por Kurt Souma, ¿eh? Cambios yo creo que necesarios. Así que, señores, nada más que decir partido en Wembley contra el Arsenal. Vamos a darle duro que esto arranca on fire, ¿eh? Teo Hernández que avanza, encara, continúa Teo. Madre mía, el Teo este no va a hacer el partido, ¿eh? La filtra increíble ahí para la entrada en velocidad de Martinelli por la banda izquierda. Caracolea el brasileño, más de Martinelli que la esconde. Ahí sigue a lo suyo Martinelli. Encara, filtra para Odegaard que penetra. Odegaard mano a mano. Le cierra bien ahí la defensa del Chelsea. Ojito porque Courtois salva con una mano prodigiosa. Mandándola a córner. Es córner para el propio Arsenal. Ahí está Martinelli con Bucayo Saka. Que la aguanta, más de Saka. Cede hacia Thomas Partey. Este con Lukaku al tiro. Courtois la acaba sacando. Recibe y toca hacia Odegaard. Ya la mueve Thomas Partey a la izquierda. Grande el trabajo de Kanté para robarla. Sale con velocidad Madueke. No anima Madueke que la adelanta para Tami Abraham. Se la tira larga. El inglés que va a tener mano a mano. La saca Ramseil. Chilwell la cede para Mudrik. Encara el ucraniano. Cede hacia el bueno de Tami Abraham. Arriba el remate. Cede hacia Odegaard. Rudiger que presiona ahí al noruego. Este que se va bien de la presión. La mantiene. La atrasa hacia Martinelli. Que caracolea. La busca hacia Rai. Recibe Saka. Saka con Lukaku. Remate que creo que tapó a un defensor y es córner. Ahí está Courtois para Zouma. Balón hacia Ben Chilwell. Chilwell por dentro. Se apoya ahí en N'Golo Kanté que abre al carril derecho. Ahí está recibiendo Chaloa que la sube hacia Tami Abraham. La mueve Oscar. Tacón increíble. Remate y golazo por toda la escuadra. Kevin De Bruyne. Ahí está el nuevo 8 del Chelsea. El nuevo fichaje en esta temporada de mucho gasto en millones para traer ahí a unos soberbios cracks que nos ayuden a llegar al siguiente nivel. Especialmente en nuestra vuelta a la Champions. Avanzando Tomás con la pelota. Sigue ahí. Abre la derecha ahora para Saka. Saka que deja sentado ahí a Ben Chilwell. Continúa Saka. Más del 7. Penetra al inglés. Le tapona a Rudiger. ¡Ay, Rudiger! Antonio se calentó. Y cometió ese penalti que va a intentar materializar Lukaku. Pero Courtois se la vio venir. Courtois que le conoce muy muy bien. Porque son compatriotas, ya sabéis, de la selección belga. Saka que le aguanta atrás ahí a Declan Rice. Declan Rice se la tira larga. Aguanta Declan. Remate a las manos de Thibaut Courtois. Kanté que le abre a la derecha. Se apoya ahí en Noni Madueke. ¡Qué bien lo hace Madueke para llevarse esa pelota! E irse sorteando a la lateral que le venía tapando. Toca ahora atrás para Óscar. De nuevo la tiene el zurdo. Madueke que encara. Continúa el inglés. Ahí la esconde. La juega su compatriota Tami. Remate que Ramsdale saca y ese rechace. Intenta centrarlo Mudrik pero White tapona y es corner. Va el centro de Kevin Durbin a la olla. Y al salto Tami para donde Ramdale. Hoy lo tiene realmente difícil. ¡Qué bien lo hace Kanté! Este sí que le hace el lío en la salida a los Gunners. Recupera para el Chelsea. La puede mover el bueno de Óscar. Con opciones de hacer gol. Ahora Kevin Durbin que de nuevo se encuentra con un Ramdale que está pletórico en el día de hoy. ¡Y vámonos! Empezamos la segunda temporada de la serie de la mejor manera posible. Con tremendo resultado positivo aquí en la Community Shield frente al Arsenal. Ganando esta competición que es así como un plato. El premio como tal no es una copa digamos. Es algo así como los típicos premios estos que dan en tenis. Algo así podríamos decir. En cualquier caso contentos por el resultado. Sin duda yo creo que ha sido un arranque muy bueno. Y determina yo creo que tenemos este año una plantilla de muy buen nivel para todo lo que se nos viene. Ahí está ese titulito. Y esa levantada al aire del capitán en Gol o Kanté para festejarlo con el resto de los integrantes de este nuevo Chelsea chavales. ¡Vamos a ir! Y chicos como veis Romeo Labia finalmente se marcha cedido al Crystal Palace. Hace un par de añitos creo que ahí va a estar jugando con el MD creo que era que intentamos. Creo que era Olisi ¿no? Intentamos traer pero al final no nos llegaba a la pasta. Así que bueno un par de años por ahí. En caso que suba mucho la media o se le necesite pues igual lo traemos antes. Pero en principio pues se marcha cedido. Y chicos llegamos al territorio Champions. Y bueno vamos a ver qué tal. De entrada vemos que el Atleti nos ha tocado nuestra fase de grupos. Por cierto hasta ahora tras esa victoria en Community Shield. Bueno ahí veis un poquito la pertemporada que no conocimos tampoco la derrota ni tan mal. Empezamos la Liga ganando a los Singham Forest. Luego ganando al Sheffield United. Empatando contra el Crystal Palace de Labia ahora. Ganando a Aston Villa. Empatando contra el Poulain. Y como digo ahora vendría ese partido contra Atlético de Madrid. Que ya sabéis que sería para simular junto al resto de la fase de Liga. Que veremos a ver cómo nos va. Como veis ahí nos ha tocado el Atlético de Madrid, el Fenerbahce y el Ajax. Bueno oye yo creo que bastante viable ¿no? Doy un repaso muy muy rápido del resto de los grupos. Para que veáis un poquito cómo está el nivel. Yo diría que el grupo tampoco está tan tan complicado. Y por ahora en la Liga estamos cuartos. Bueno ya os decía yo que la primera digamos temporada tiende a que la simulación. Si tienes buen equipo claro. Que le vaya mejor al usuario que de lo habitual. Así que bueno veremos a ver esta qué tal. De entrada 5-0-0 el Newcastle. Madre mía va tremendamente volando. Pero nosotros no vamos tampoco tan mal. Que de momento como digo no hemos perdido ningún partido. Así que a ver qué tal sigue la cosa. Y chicos llegamos ya al mes de enero. Como veis ha pasado bastante bastante tiempo. Vamos a ver cómo nos ha ido. Deciros que hemos caído de la Carabao Cup. Y nuestro primer rival en la FC Cup es el Charlton. Al que yo creo que deberíamos de poder ganar sin problema. Como digo en Carabao Cup. Bueno ahí está el Chelsea que ganó esa Community Shield. En la tabla estamos segundos. Que está brutal. Estamos a dos del City. Se está viendo ya más nivel por parte de equipos como el City. United, Liverpool quizá no tanto. Entiendo un poquito ahí a mi hombre Jürgen. Y bueno vamos a ir a lo que viene siendo el tema de la Champions League. Vale gente en la Champions estamos segundos. Como veis estamos a dos puntos del Atlético Madrid. Bueno no está mal. Hemos pasado al menos. Podría haber sido peor. Pero un poco F ¿no? No haber pasado líderes. Se ha tocado el Real Madrid tío. Wow chaval. ¿Qué le ha tocado ahí al Atleti? Al Atleti le ha tocado jugar contra el Celtic. Pues sí. La verdad que habría molado bastante más haber ido primero. Creo que nos ha tocado de los más difíciles y no el más difícil ¿no? A ver qué se puede hacer. Acepto el reto. Ese partido llegará pues en la ida en el próximo mes como veis ¿no? Vale. Podemos jugar un partido por ronda eliminatoria. Así que probablemente nos quedemos evidentemente con la vuelta ¿no? Así que vamos a darle caña. Ese partido contra el Charlton a priori debería ser un partido bastante fácil. Creo que tengo que reorganizar un poco el plantel suplente. Pero voy a ir con titulares. O sea voy a intentar meterles un currazo increíble. Y ya está. Ahí veis un poquito el plantel del Charlton. A priori no debería de ser muy problemático esto. Pero como digo en Carabao nos han echado. Que no sé si lo he llegado a enseñar. Creo que no. Vamos a echarle un ojo rápido. Porque creo que la Carabao no ha llegado a mostrarla. Vamos a ver. Caímos creo que por tercera o cuarta ronda me parece ¿no? De hecho aquí ahí lo veis. Caímos frente al Preston tío. Por penaltis 4 a 2 ¿eh? O sea que si en simulación ha ocurrido eso ya os digo. Ya puede venir el Charlton o el que sea. Como si no es un equipo de cuarta inglesa que hay que jugarle y reventarle. La plantilla está perfecta. Por cierto mirad ahí los niveles de media. Y a Mudrik parece que no está jugando mucho. Se ha quejado Jorginho que ha pedido el transfer. Pero bueno por ahora no le voy a vender. Ya veremos más adelante. De momento todavía sigo con él. Tiene 33 años. Pero yo creo que por ahora me puede seguir sirviendo. Y la temporada que viene probablemente se le venda. Junto a la pasta que nos den probablemente nos traigamos un MC de tocho ¿no? Porque también es cierto que Kanté con 33 también está decayendo mucho. Así que yo creo que Kanté pasaría suplente. Y Jorginho la temporada que viene sería para venderle. Pero por ahora aguantamos con él. Ojalá traernos al hombre del arroz. Sería brutal ¿no? Y lo dicho por la banda probablemente estén poniendo a Pulisic. Jorginho están poniendo a Pulisic y a Madueke. Kucho no doy tampoco está ahí ahí. Pero Mudrik es el que menos está jugando. Aunque no se queja porque en principio creo que tenía rotación. Como veis está feliz pese a no jugar ¿no? Odoi está conforme. Y Pulisic está conforme también. Así que probablemente estén rotando por ahí. Voy a poner a Mudrik. Que a mí el rubito me tiene encandilado. Así que encuentro en Forest Park Stadium. Vamos a darle caña. Primer rival de esta FA Cup. A por ello. Repitan falta y escuero para el Chelsea. El balón que tiene ahí Royce James. La pone a Madueke. Noni Madueke que encara. Ojito a Noni que sorprende. Se hace a Mudrik. Mudrik en corto. La hace a Madueke. Madueke al pase y el golito. Mason Mount. ¿Cómo no? Que se hinchó de dar goles. Y también asistencia. La temporada pasada. Pues es el que nos adelanta ya. En este primer partido de FA Cup. Está Madueke. Con mucha velocidad. Sale con buen ritmo. La pone a Bram. Y de nuevo la bola que le vuelve a ir a Noni Madueke. El ex del Inter en esta partida que encara. Puede rematar. Y gol, 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 gol. ¡Qué jugarón, chaval! Noni Madueke me encanta. Sin duda ha sido de mis fichaques favoritos. También evidentemente el de Kevin De Bruyne y Mudrik. Pero es que Madueke tiene cositas. El balón atrás para Dobson. Ahí le aguanta el 4. Dobson tapado de cerca. Conecta a Jones. Que abra la banda izquierda para Edgy. Creo que era Blackie Taylor. Ahí la cede a May. May con el cambio de ritmo. Madre mía May que sorprende. Y ojo porque el Charlton tiene cosas que decir. Primer tiro. Que hacen en lo que va de partido. Y meten el primero. Espero que le va a Rudiger. Ahí está Christensen abriendo a la izquierda. Juega para Mudrik. Recibe Mason Mount. Empieza a cabalgar con la bola. El autor del, creo que, primer gol. Mason Mount que encara remate para adentro. Pues ya estaría. Minuto 33. Gran minuto. Gran número. Gran golazo. Kanté que la juega la banda derecha para Madueke. Ahí está aguantando la del inglés. La toca hacia su compatriota. Ma un remate gol. Pues ya estaría. Minuto 51. No pusimos titulares para ir a reventar. Y es lo que hemos hecho. Reventarles y ganarles 2 a 4 la simulación. Y chicos, seguimos ayudándole. La directiva está un poco cabreada. No entiendo muy bien el motivo. Pero bueno, tras ese resultado positivo contra el Charlton. Ganamos al Nozigan Forest en la liga. Y bueno, nos toca jugar contra Gardit. Que es un rival un poquito ya más serio. Veremos a ver qué tal en esta cuarta ronda. Que creo que es donde nos quedamos la temporada pasada. Por parte de la liga. Pues seguimos segundos, como veis. A 2 del City. Mismos partidos jugados. A ver si nos colocamos líderes. Y ahí la directiva se tranquiliza un poquito. Veremos a ver luego qué ocurre en el Champions. Pero es momento de darle caña a ese partido de fake up. Y lo dicho, veis un poquito el plantel de ese Cardiff. Que tienen gente como Don Juan. Tienen por ahí a Siopi. Ojo, Colwell. Bueno, ya jugamos contra ellos creo la temporada pasada. Así que bueno, veremos a ver cómo nos va. Y veis un poquito subidas y bajadas de soltura. Y creo que ha habido un pequeño paroncillo también en este último mes. Lo dicho, encuentro en casa. Vamos a darle caña. Encanté que la Juacia Madueke recibe Rhys James por dentro. La busca otra vez para Madueke. Ahí está el 22 con Atami Abraham. Que no la acaba de perder. La Juacia Noni Madueke con disparo y gol. ¡Vamos! Minuto 8 de partido y se adelanta el Chelsea. Gol de Noni Madueke. Que creo que este año la va a romper toda. Siopi es que empieza a correr con ella. Tede atrás para Colwell de nuevo. Colwell presionado. Ahí la esconde. Abre rápido hacia Meite. Meite que con el cambio de ritmo penetra. Ojito el disparo. Y el gol de Meite. Otra primera clara del Cardiff. Se nota el cambio de dificultad. Se nota la diferenciación activa. Se nota que la CPU obra va más fuerte. Y hay que estar con cuidado atrás. Defender mejor. Tami para Mount. Ahí está Engolo Kanté. A la derecha para Noni Madueke. Vamos a ver si nos sale la jugada individual. La de Noni. Ahí está el 22. Intenta el dribbling por dentro. Parece que le sale bien. Se va hasta dos. Continúa el Kiko Bleach. Sigue Madueke. Remate y gol. Madre mía Madueke. Chaval. Qué locura. Es muy bueno. Y estos Kiko Bleach con él se disfrutan. Colwell que la centra. Christensen la gana. Es cuero de Chilwell para Debrin. Que al final cuidado. Que tenía mucha presión encima. Esa pérdida casi acaba generando el gol del Cardiff. Y menos mal que está ahí una vez más Thibaut Courtois. Christensen que la abre al costado izquierdo. Ahí está Ben Chilwell jugando para Mudrik. Ya la tiene Tami Abraham. Tami Abraham la aguanta. Abre ese esférico a la banda izquierda. Otra vez para Mudrik. Recibe Mount. Buenísimo el giro. Más de Mount. Remate y al palo. Envío largo arriba. Que al salto gana Christensen. La tiene Debrin. Este con Engolo Kanté entre líneas. Corta el Cardiff. Pero la vuelve a ganar el Chelsea. Kevin Debrin para Mount. Este con Tami Abraham. Tami Abraham ve como encara. Mudrik. Remate y al palo otra vez. Ahí está buscando a Tami Abraham. Aguanta la pelota a Tami Abraham. Y espera que le doble Mudrik por el flanco izquierdo. Le devuelve la bola. Encara con mucha velocidad. El extremo. Cede atrás para Madhue. Que la tiene Tami. El remate. Alguic. Que la fuerza a corner. Ahí está escondiendo a la Mudrik. A ver que inventa la jugada. Mudrik en corto para Tami Abraham. Tami Abraham caracoleando. Todavía falta parece sobre Mudrik. De momento deja enseguida. Aplica la liga de ventaja. Y es Tami el que fusila a Alguic. Pero aún así. Pese a que estaba muy cerca. El portero del Cardiff vuelve a salvar a su equipo del tercero. Va el saque de esquina. Chilhuéla la olla. El remate. Tami la saca bajo la línea de un defensor. Tapado de cerca. La combina Meite. No otra vez. Este la juega hacia Ojo. Ojo que la esconde. Sigue a lo suyo. La atrasa Siopis. Siopis con Winsley. Winsley para Siopis. Al disparo Courtois. Ahí está el propio Thibaut Courtois buscando a Rhys James. Nos vamos a la derecha. Es Noni Madweke el que penetra. Más del extremo. Ahí va el inglés. Noni Madweke tiene desmarca arriba para Tami Abraham que le ve. Le mete un pase muy bueno. Recibe Mason Maung al tiro. La saca Alwig el rebote. No lo puede ganar Mudrik. Y la acaba quitando de medio en G. Se apoya en Odongua. Recibe Colwil. Colwil para Meite. Meite la esconde. Se apoya en Odongua. Y en Debrin. Ahí está. Robándola de nuevo el Chelsea. Madweke que la juega. Hace Mason Maung. Ahí está aguantándola el medio a punta. La adelanta rápido para la entrada en carrera de Tami Abraham. Pues el gol decisivo. La pega el 9. Y golazo. ¡Vamos! Ahí está. Pasamos de ronda. Creo que va a ser, como digo, un pase. Una ronda en la que ya no llegamos a llegar. En la temporada pasada, valga la redundancia. Pues ahí está el inglés que nos lo certifica. Y final. Ahí está. Pasamos creo que a octavos. Logramos un resultado bastante bueno ahora. Y bueno, hay mucho que hacer todavía. Porque nos han pedido, creo que si no recuerdo mal, ganar la FC Cup. Así que al loro con ello. Y chicos, estamos ya en el mes de marzo. Y como veis, hemos empatado la ida contra el Real Madrid, chicos. Y en la liga no está muy mal la cosa. Hemos logrado victoria contra el Aston Villa. Empate contra el Norwich, contra el Arsenal. Y victoria contra el Sheffield United. Luego hemos caído en el mes de marzo contra el Liverpool. Nos toca ahora en FC Cup, en la quinta ronda, contra el Bolton. Que yo creo que es otro rival al que podíamos ganarle a priori más que fácilmente. Y en la tabla liguera hemos bajado a la tercera posición. Ojo con eso. Igualmente estamos a dos del líder. Seguimos a dos realmente. Pero el United se ve en algún punto por ahí que hemos perdido por el camino. Se ha aprovechado y se ha metido entre nosotros. Esos Red Devils dando guerra, ¿no? Lo dicho. Toca jugar ese partido contra ese Bolton. Y breve estamos ya jugando contra el Real Madrid. A darle duro al Bolton, pues. Por parte de ellos ahí van con defensa de cinco. Seguro que cuesta, pues, acabar encontrando fisura. Y por nuestra parte, pues ahí veis que Mudrik está empezando a entrar un poquito más en dinámica, parece. Y bueno, Rudiger y Rhys James que vienen un pelín cansados. Igual doy descanso a Rhys James. En realidad este partido debería ser bastante viable. Y Rudiger también. Voy a meter por ahí a Kurzoma. Y luego creo que con el resto vamos a ir tirando, en realidad, ¿no? Sí, en verdad no hago más cambios. Vamos con este equipo a darle duro al Bolton en nuestro estadio. A por ellos. El partido que ya arranca y a Sami Abramel quedó hacia Mason Mount. Y el gol o cantea la banda derecha. La juega rápido a Madweke. Increíble el cambio de ritmo de Madweke. Penetra con todo Noni. Más del 22 que la tiene un poco complicada para el disparo. Estaba bastante escorado. Y Baxter en dos tiempos tapa la primera. No llega a ganar la Chaloba. Vía parece que falta o algo. La dejan seguir. Es Kevin De Bruyne. Igual le dio con la mano a alguno del Bolton. De Bruyne que la filtra. Increíble a Tammy Abraham. Remate y fuera el tiro. Tomasson tapado de cerca por Mudrik que le persigue. Escuero que recupera a Chaloba. Madweke que la desplaza a la banda en la que ahora se encuentra Mudrik a consecuencia de esa presión alta. La juega por dentro a Mason Mount que con Rosca la pega. Pero Baxter de nuevo le niega el gol. Le cierra bien Ben Chilwell que recupera el balón que le va a Mudrik. La tiene Mason Mount por dentro. Recibe Tammy Abraham. Tammy Abraham con disparo. La cruza y la vuelve a sacar Baxter a córner. Va otro córner a la olla. Verá el remate. Tammy. ¡Golazo! Tammy es una locura. ¿Cómo te la gozas? Con un delantero tipo tanquita como es Tammy Abraham. Aunque Tammy Abraham igualmente es súper físico y corre increíble. Es ultra completo. Y la verdad que me está sorprendiendo para muy bien la figura de Tammy Abraham en este Chelsea arriba en punta. El atacante en el pase Christensen se la roba. Y es Kevin De Bruyne el que la adelanta para Tammy Abraham. Ahí está jugando a las rápidas de Mason Mount. Mason Mount que rompe con ese cambio de rey. Peneta al 19 que la pega y golazo. ¡Vamos ahí! Abierta la lata de los goles. Esto va a ser un no parar. Chalo va por dentro buscando a Mount. Tapona a Thomas y Escuero otra vez del Bolton. Aunque madre mía vaya recuperación de Mason Mount. Es Mount el que ahora la filtra a Tammy Abraham. ¡Uy! Con la puntita estuvo a punto de hacer el tercero. Se envía arriba ahora de Baxter al salto. Vamos a ver si la puede ganar Mount. Lo hace Escuero que le va a Madueke. Ahí está por dentro combinando a Tammy Abraham. De nuevo va a recibir Noni Madueke que penetra. La pega al 22. ¡Sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué jugar, chaval! Fútbol champán. Pues ahí estaría. Simulación hasta el final. 6 a 1. Y pasamos a la siguiente ronda. Y llegamos a ese ansiado partido de Champions. La primera vez que jugamos Champions en esta partida. Va a ser contra el todopoderoso Real Madrid. De partido en el Bernabéu. Habiendo empatado en Stamford Bridge 1 a 1. Bueno, por cierto, entre medias, después de la victoria frente al Bolton, ganamos al Fulham y a los Wolves en la liga. O sea que eso creo que nos pone francamente bien. De hecho, quiero ver un poquito a ver cómo está la cosa. A ver si nos hemos puesto líderes por primera vez de la temporada. Nada, seguimos terceros, tíos, a 1 del United y a 2 del City. No hay manera, ¿eh? Bueno, vamos a darle caña y luego ya viene el siguiente rival en la Copa que va a ser el West Camp United. Ya en sexta ronda. Estos serían, pues, cuartos en principio. La verdad que estoy muy perdido con lo de ronda 5, ronda 6. Bueno, vamos a darle caña. Vamos a ver cómo nos va en este partido. Y lo dicho, a por el Madrid a reventarles. Por parte de ese Real Madrid que va con el tiki-taka y es a 4-1-2-1-2. Tiene al panda de delantero. Esa no me la esperaba ni para atrás, chaval. Madre mía. Mainane de la portería. Claro, han tenido que fichar a un nuevo portero por la salida de Courtois. Alaba y Militao. Y bueno, aquí, pues, Alaba simplemente lo han utilizado de central. Que era la opción. O fichar a otro. En este caso, han preferido mantener a Alaba de central ya que se les fue Rüdiger. Tienen Fran García y Arnau. Modric, Camavinga, Chouameni, Bellingham, Vini y Borja Iglesias. Lo de Borja es de full coña. Que le decía lo mejor, por cierto, ahora con Xavi Alonso. Pero, joder, el Madrid igual se han calentado, ¿no? Bueno, lo dicho. Vamos a darle caña. Por cierto, veis un poquito las subidas de media. Kanté está aguantando el ritmo. La verdad que estoy contento por eso. Y realmente Lloriño también, ¿eh? Creo que el año que viene, Lloriño va a ser muy clave ya con 34 años. Y la verdad que el resto del equipo, brutal. Madhuke ya en 80 de media. Y Mudric está a un pelo de conseguirlo. Sin más, lo dicho, encuentro en el Bernabéu. La antigua casa de gente como Rudiger y Curto. Vamos a darle duro. Y a ver si ganamos. El 11 que la ha jugado por dentro hacia Tami Abraham. Tami Abraham que la intentaba elevar. Militao corta. Ha habido falta, creo. Pero la dejan seguir. No. Aplican la falta como tal. La pitan. Y es, ojito, Kevin De Bruyne el que sorprende de su casa. Con un tremendo derechazo. Que Mainan saca córner. Ahí está Mason Mount de nuevo. Jugando hacia Mudric. Recibe Christensen por dentro. La tiene Tami Abraham. Penetra el 9 que la puede empalar. Y la manda fuera. Fran García con el cambio de ritmo. Continúa corriendo con la pelota. Fran García que sorprende a todos. Sigue a lo suyo Fran. La busca en corto ahora para Vinicius Junior. Que se apoya en el panda. Que remata. Y Courtois le niega el primero al equipo blanco. Vinicius con el cambio de ritmo. Penetra a Vinny. Le presiona Kevin De Bruyne. Continúa Vinicius. El balón atrás que corta Camavinga. Ojito Bellingham. Que penetra la juega hacia Vinny. Remate y gol. Chicos. Wow. Cómo se está moviendo ahí arriba. Y es Vinny el que nos quita de momento la ilusión de una posible pase a la siguiente ronda de Champions League. Sigue el 7. Toca hacia el panda. Presión fuerte ahí de Ben Chilwell que recupera. Escuero que le va a ir al Modric. Ahí está Modric con Tami Abraham. La adelanta rápido ahí para la entrada en carrera de Modric. Ojito. Que sorprende Modric. La puede pegar. Tiene que acabar jugada. Al tiro que se le va a la cuadra. Y perdona de nuevo el Chelsea. En una ocasión clarísima. Ahí está Lava la banda izquierda para Fran García. Fran García que avanza. Toca hacia Camavinga. Camavinga sorprende por ese costado. Pone Paus y cede de nuevo. Trae de atrás. Camavinga la cuelga. Courtois la saca el rechace. Venga ya tío. Con la coñita ya de Borja Iglesias. Loco. ¿Qué dices hombre? Allí afuera de juego parece. Y es balón para el Chelsea. Es Ben Chilwell que toca hacia Modric. Ahí la juega rápido hacia Tami Abraham. Tami Abraham la aguanta. Combina hacia Mason Mount. La adelanta para Madueke. No ni Madueke al disparo y gol. ¡Vamos! Hay que pelear lo que aún se puede gente. Ahí se apoya en Luka Modric. Este con Chomini. Viene ahí el trabajo de Modric. Modric atrás con Madueke. Recibe Mason Mount que empieza a correr con la bola. Más de Mason Mount. Ahí sigue el 19 que la esconde. La juega Tami Abraham. La tiene Kevin De Bruyne. Magnan tapona el que era el empate en la eliminatoria. Se lamenta el belga. Ahí está Ranieri haciendo instrucciones a un posible Pulisic que podría entrar de un momento a otro al campo. Ahí toca hacia Camavinga. Camavinga para Vinicius. Tapado por Rhys James que se la roba. Cuero que le va Kevin De Bruyne. La tiene el bueno de Werner. La juega hacia Mason Mount. Abre rápido a la derecha. Para Pulisic. Entra Christian Pulisic. Balón a Mount de nuevo. Christian. Christian. Magnan. Final, chicos, de la eliminatoria. Nos ha tocado el más duro, tío. Qué mala suerte haber pasado la fase de grupos segundos y que nos toque el Real Madrid, tío. Por dos puntos míseros. Hubiéramos jugado contra el Celtic y probablemente habríamos pasado al menos a la siguiente ronda. Pero bueno, así es el fútbol. Así es la Champions League. Y para bien o para mal es lo que hay. Por suerte aún tenemos muchas temporadas por delante. Y bueno, esto no es como empieza sino como acaba. Aunque desde luego Borja Iglesias se ha vengado de nosotros por la coñita ahí en el prepartido. Y chicos, como veis, la directiva está fatal. Mirad cómo está la confianza. Ultra chunga. O sea que como caigamos en la copa, esto se va a pique pero del tirón. Esperemos que contra el West Camp no la liemos parda. Que de hecho el West Camp me apetecía ver cómo está colocado en la liga. Entiendo que está en Premier, ¿no? Está de noveno. Está noveno con 38 puntos. Lleva 11 victorias, 5 empates, 12 derrotas. Muy, muy bien, no va que digamos. Seguimos a 3 del líder en la liga. Y hay que, como digo, campeonar aquí sí o sí. Ahí está el plantel de este West Camp. Una semana más o menos del anterior encuentro. Como veis, la plantilla llega yo creo que bastante, bastante bien. Aún así, haremos igualmente algún cambio. Va a jugar Jucho, no doy titular. Pulisic igual... Nada, creo que me lo llevo también, ¿eh? Porque está creo que más descansado que Mudrik. Así que vamos a ir con Madwek un pelín cansado. Pero con todo en casa a reventar al West Camp como sea. Ahí está aguantando la bola. Más de Paquetá que abra la izquierda para Antuna. Antuna recibe y el 8 empieza a correr con ella. Penetra el jugador del conjunto del West Camp que tiene la primera. Pero por suerte entre Courtois y Rhys James la consiguen desbaratar. El lateral que otra vez toca hacia Álvarez que la esconde en las cercanías al centro del campo. Continúa Álvarez. Se apoya en Warprose. Warprose la aguanta. Sigue con ella y está Kanté que se la roba el cuero que le va a Madwek. Mason Mahon abriendo a la derecha. Balón hacia Madwek que por dentro se perfile y la filtra a Tami Abraham que toca hacia Kevin De Bruyne. Golazo. Esta vez sí. No pudo meter gol contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero esta vez Kevin De Bruyne se quita la espinita poniendo ya por delante al Chelsea en este partido de FA Cup. Balón de Mason Mahon. Ahí está Tami Abraham filtrando a la banda derecha para la entrada en carrera de Jucho Nodoy. Penetra el inglés. Más de Odoi. Por dentro la juguete a Tami. Tami con Madwek que remate y para adentro. ¡Vamos! Del rival Bowen. Cerrado por Mason Mahon. Ahí recupera el 19. La pone a Kevin De Bruyne. Con ella Jucho Nodoy. Cede a Tami. Recibe Kevin. Este con Mahon. La adelanta a Tami Abraham. ¡Qué jugadón! Pero qué paradón también. De Areola que impide el tercero al Chelsea. Y sale en tromba ahora arriba el conjunto del Westkan. Grande. Noni Madwek que peleó al que se la llevaba. Y se la acabó quitando. Tami Abraham que penetra la pega. ¡Y vámonos! ¡Eso es! Pues tío estoy con una sensación de acojonamiento que flipas. Porque la directiva está ultra cabreada. Y a la mínima se nos puede ir a tomar por culo la partida tío. Y mira que estamos ganando y tal. Que apenas hemos cometido fallos. Pero esto es lo que es. Este tipo de series con equipos tan tochos. Que a la mínima 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 te vas al pozo. Y madre mía esta sensación. Esto es lo que me mola por dentro. Y lo que me hace disfrutar de modo carrera. Al que me tengan ahí un poco en el agua al cuello. Y al límite del imposible. De hecho os digo más. Probablemente en objetivos. A lo mejor podríamos haber hecho algún objetivo. Para intentar mejorar la situación. Terminar la temporada con un margen de 125 millones. Fichar menos dos jugadores con menos de 20. Eso no podríamos haberlo hecho. Los tipos de piegan a lo mejor fichar. Mira por ejemplo norteamericanos. Tres nacidos en Norteamérica. Se han calentado eh. Digo a lo mejor por aquí. Podría a lo mejor haber fichado el lugar que se yo. De Madueque. Alguien de por aquí. Para cumplir un objetivo secundario o algo. Pero es que es muy difícil. De todos modos. Estamos todavía en opciones de ganar a corto plazo. Estos dos objetivos. Y por aquí tenemos uno. De una racha de cinco victorias. En partidos de liga como visitante. Que también se podría sacar. Y lo de a corto plazo. Lo de finanzas. Espero que también se pueda cumplir. Así que a ver si eso nos ayuda. En cualquier caso. Creo que nos ha salido ya rival. Para la siguiente ronda de copa. Y nos ha tocado el United. Mola chavales. Semifinales contra los Red Devils. Y por otro lado. Pues prácticamente quien gane de nosotros. Gana la FC Cup yo creo. Miguel's Brad Barley. Familia. O sea. No es por meterme con ellos. Como si lo hice con el Panda. Y al final nos vacunó. Pero yo creo que claramente el duro. Está de nuestro lado. En esas semifinales eh. Y chicos. Llegamos al mes de abril. Como veis con buenos resultados. Realmente con equipos complicados. En este mes de abril. Ganamos al West Ham. Ganamos al Newcastle. Empatamos contra el City. Contra el United en liga. Y ahora viene ese partido. Como digo. Frente a ese United. Pero en la FC Cup. Que no sé si es ida y vuelta. Ahora lo miraremos por cierto. En la liga. Estamos segundos. A uno del United. Pasito a pasito. Nos vamos acercando a ellos. Como veis. Tenemos un partido de menos. Respecto al City. Igualado respecto al United. Así que bueno. A ver que tal ese partido suelto. Que tal va. Y como digo. No es a un solo partido. Ok. Porque en caso de ser una eliminatoria. Con dos partidos. Solo podríamos. Como digo. Por las reglas nuevas. Jugar uno de los dos. Como hicimos contra el Madrid. Así que aquí. Con todo. Y a por todas. Jugamos contra el United. Que va. Juego por banda. Con esa 4-2-3-1. Y tiene por ahí a Marco Reus. No me lo esperaba tampoco. Pero no voy a comentar nada. Yo callao. Que luego me vacunan. Sancho a la izquierda. Llorente han fichado también. Saide Emery. Tienen por ahí a Mancini. Ferlan Mendy. Wow eh. Se han movido. Que por cierto. Hablando de los movimientos. Probablemente ya para la siguiente partida. Que lleve este estilo. Seguramente deje el mercado abierto. Desde el principio. Vale. Para de esa manera. Permitir a los clubes. Que se refuercen. Vale. Ya que les hemos quitado. Algunos jugadores. Pues que se puedan reforzar. Como buenamente puedan o quieran. Y también quizá. Los que se han quedado libres. Que hemos sacado de nuestro equipo. Pues probablemente encuentren. Equipo en la CPU. ¿No? Cualquier caso. Nosotros a lo nuestro. Que hay que estar centrados. Por parte de nuestro equipo. ¿Sabéis cómo está el plantel? Tío. Pero metería. Metería a Pulisic en realidad. Tío. Es que Pulisic está en muy buen nivel. Creo que sí. Pese a que Mudrik le tengo puesto como titular. Es que Pulisic. Wow. Ha crecido a 84 de media. Y está en su prime. Y creo que hay que aprovecharle al máximo. Si no es como. Dar parte del comienzo del partido. Ya la segunda parte metemos al rubio. Y esperemos que a volar. Encuentro nuevo en Wembley. Donde la última vez nos fue muy bien. Y nos fuimos vencedores. En esa Community Shield frente al Arsenal. A ver si logramos ahora lo mismo. Contra el United. Al lío. Ahí está Sancho. Se va de Rhys James. Continúa Sancho. Le cierra a Rudiger. Recupera. El Chelsea que ya arma el contragolpe. Noni Madueke. Recibiendo la derecha. Se apoya por dentro. En Mason Mount. Mason Mount le devuelve el balón en forma de pared. Ahí está el 22. La delanta Tami Abraham. Tami que recibe. Más del 9 que encara. Remate y golazo. ¡Vamos a él! Sabemos que Onana muy buena no es. Y Tami se aprobacha. Aunque también hay que decir que la mandó por la mismísima escuadra. Ahí está finalmente la falta. Jugó con fuego Rhys. Y escuero otra vez para el United. Es Mancini el que la tiene. Atrasa a Lindelof. Ahí está el 2. Toca para Sancho. Sancho recibiendo. Se apoya en Llorente. La mueve Marco Reus que se la pica al portero pero se le va arriba. Ollum con ella entre líneas. Le cierra bien a Antonio Rudiger. Y escuero que le va a ir a Madueke. La tiene Tami Abraham para Rudiger. No sé qué hace ahí Antonio pero ni tan mal. Vamos arriba. Mason Mahon en corto a Tami. Tami recibe. Joacia Madueke. Madueke con gol. La tapa a Onana el rebote. La vuelve a tapar Onana bajo la línea. No, no, no. Marco Reus no. Marco Reus no. Barrera. Eso es. El rebote le vuelve a ir a Marco Reus. Ahí le cierra Ben Chilwell. Balón para el Chelsea. La saca arriba Ben Chilwell. Cuero que la tiene Pulisic. Va a salir con velocidad al americano. Continúa Pulisic. La adelanta a su vez para Kevin De Bruyne. No es muy rápido pero se puede colar por dentro. La puede tener el 8 que la ampara. Y gol, 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 gol. ¡Vamos ahí! Golazo del Chelsea. Golazo de Kevin De Bruyne. Estamos a puntito de hacerlo, chavales. La maneja y la toca hacia Emery. Este con Hollum. De nuevo otra vez de Emery con ella. Tapado por Antonio Rudiger que se la roba y es cuero de cante. Se la arriba a Mahon. La adelanta rápido ahí para Tami Abraham. Va a entrar con muchísima velocidad del delantero. Tami que la puede tener. Tercer golar de ahí. ¡Vamos! Pues ya estaría, chavales. Se viene simulación contra el United. Este es épico, ¿eh? Le ganamos en FA Cup por 3 goles a 0. Menuda vacunada y nos vamos a la finalísima de la FA Cup. Y chicos, terminada la temporada. Como veis, estamos a punto de jugar la final de la FA Cup contra el Barley. Y tras ese resultado positivo contra el United, ganamos al Leicester en la Liga. Ganamos al Southampton. Ganamos al Tottenham. Empatamos contra el Brentford. Ganamos al Britton. Y ganamos al Everton. Yo creo que debemos de haber ganado la Liga, ¿eh? O sea, no sé, ¿eh? Si nos han podido mantener el ritmo. ¡Ganamos, chaval! Apúntele bien. ¡Vamos! Quedamos a 3 del City en la Premier League. Doblete por ahora del Chelsea con Community Shield y Premier League. Estamos a punto de hacer un triplete a nivel nacional. Esto es creíble, chaval. Y la confianza de la directiva, mira cómo está. O sea, está en plan, como no ganas la Liga, te echo sí o sí. Como la ganes, me lo tengo que pensar igual, ¿eh? Pero bueno, tenemos, como digo, ese encuentro de FA Cup que nos puede también abrir un poco la oportunidad, como digo, de que la directiva esté un pelín más tranquila. Hay que ganar ese partido y hay que hacerlo como sea. Por nuestra parte, poseeis un poquito el plantel del Barley, veis un poquito cómo está todo el tema montado. Y pongo que decir, sí que es cierto, os voy a decir que quiero ponérmelo más complicado, chicos. Diréis, Caps, estás malito. Lo sé, estoy muy malito y me quiero meter sliders, más todavía, de los que ya tengo. Ya sabéis que juego la dificultad máxima, pero me quiero poner más dificultad todavía. Para con estos equipos creo que se me queda corto el juego todavía, chicos. Así que le voy a meter un par de puntos en velocidad y en aceleración también. Creo que así va a ser imposible que pueda hacer la jugada del Kick of Leach, que ya sabéis que es sacar de centro cuando te han metido un gol, hacer un recorte, irse del lateral que tienen a tapar y luego prácticamente el gol está hecho ya con un extremo, ¿no? Así que vamos a probarlo de esta manera. Probablemente me vayan a vacunar increíble, pero chicos, el que no arriesga no gana y me la quiero jugar antes de la final. Así soy yo, de zumbado de la cabeza. Tercer encuentro que jugamos en Wembley. Lograremos la tercera victoria de los tres partidos jugados. Vamos a por ello. Ahí la tiene Kevin De Bruyne. A la banda izquierda para Ben Chilwell. Se apoya a nuevo otra vez en el Belga. Aguanta el ocho, que abre a la izquierda. Juega para Mubry, que recibe Mason Mount por dentro. La tiene Tami Abraba. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Vamos! Primer tanto del Chelsea en el minuto 13 de partido. Nos ponemos por delante en esta finalísima de FICAP que nos puede mantener una temporada más en el barco del Chelsea de esta serie. Kevin De Bruyne que intentaba hacerle el lío a Kulen, pero no puede. La pierde y Skull otra vez de la Barley. Es Kulen el que toca a la derecha para Benson. En cara la juacia Twin y recibe a Andoune. ¡Gol! Se mueven rápidos, ¿eh? Se mueven rápidos. Uno a uno. A pelear, chavales. Que la combina para Sauri. Y este empieza a cabalgar por la izquierda. Más de Sauri. Le persiona. Riz Jainz entra el segundo. Llega Benson al palo. Cuidado, cuidado. Christensen, no te liés. Es Chilwell el que toca rápido hacia Mudrik. Recibe Kevin De Bruyne. La pone rápido hacia Tami Abraham. Este con Mahon. Mahon eleva el balón a la banda izquierda para la entrada en carrera de Mudrik. Se la tira larga con un control de pecho magnífico. La puede cruzar el once. Tapona a Mudrik. Y parece que va a ser saque de esquina. No. De Kuiper la mantiene del campo. Ahí está De Kuiper en corto para Vajetich. Vajetich con Sauri en la banda izquierda. Sauri aguantándola. Intenta ahí el cambio de ritmo. Parece que le sale bien. Riz Jainz finalmente recula y se la lleva. Kanté que la pone hacia Mason Mahon. Mason Mahon la adelanta. Puede para el killer. Puede para Tami. La pega Tami. Gol. ¡Vamos ahí! Ahí está chavales. Uno, dos. Se pone muy interesante la cosa. Madre mía. Esto es un hervidero. Es el barrio el que la tiene. Sauri para Boaudi. Bien Madueke. Puede haber contragolpe. Sale con velocidad anónima Madueke. Que es lo que le gusta. Lo que se le da mejor. Mantiene la bola Madueke a trompicones. Pero la mantiene. Kevin De Bruyne que recibe pase del extremo. Este la pone otra vez para Madueke. Madueke con Modrik. Recibe Tami. ¡Habra! ¡Vamos arriba! Ahí la tiene Tami Abraham. Tami Abraham buscando a Kevin De Bruyne. La desplaza hacia Mason Mount que buscaba de Kuiper. Pero vuelve otra vez a robar este para el West Camp. Rhys James robando. Cuero que tiene Madueke. La pone arriba Tami. Tami con Madueke. Entre líneas recibe Mason Mount. La cede a Mudrik con gol. ¡No! Otra vez fuera, tío. Bien Antonio Rudiger presionando. Aunque no termina de llevársela. Boaudi que la mueve. A la derecha para Roberts. Roberts presionado de cerca por Ben Chilwell. Continúa Roberts. Sigue con ella en la derecha. Ojito ese balón suelto. Lo pilla Courtois. En el despeje la gana Christensen. Y salva de nuevo otra vez el belga al Chelsea. ¡Vamos! 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 Creo que con esto salvamos la partida. Salvamos una temporada más de serie. Ya sabéis que el límite son cinco temporadas. Y ojalá puede llegar a cumplirlas. Para ver todo lo que somos capaces de ganar en este Chelsea. Que en la segunda temporada. En la primera ya sabéis que sacó un título. Y en ese segundo año hace triplete nacional. Con Community Shield. Con Liga. Y con FA Cup. Veremos a ver qué tal la temporada próxima. En un nuevo intento a la Champions. Y a ver si nos dejan. Yo creo que sí. Después de haber hecho un triplete nacional. Debería ¿no? Como poco ¿no? Que se yo ¿no? Joder un añito ¿no amigos? Pues ahí llega ese ansiado momento. Esto si que es una copa. Y esto es la FA Cup chavales. Levantada de título. De nuevo en Gol o Ganté. Que está disfrutando de una segunda versión ¿no? Aquí en el Chelsea. Una segunda cara ¿no? Lavada de imagen total. Este Chelsea. Si que es un Chelsea ganador chicos. Y bueno pues ahora lo que queda es avanzar. Vamos a ver si como digo con el título. La directiva se pone un poquito menos cabreada. No ha bajado. Pero se ha mantenido ahí bastante raya. Ya nos han dado al premio al manager y demás. Vamos a avanzar a ver qué tal. Pero no sé yo Rick. Bueno lo que se viene es el festejo de nuevo por ese título logrado. Segundo año consecutivo. Esto es complicado a digerir ¿eh? Que el Chelsea haya logrado tal gesta ¿no? El segundo año seguido ganando la Premier League. Yo creo que van a empezar ya a temernos. A respetarnos como deben. La temporada que viene al loro porque vamos a fichar ¿eh? La temporada que viene si nos dejan. Claro que habrá que verlo ahora. Se va a venir lo más grande chaval. Vamos a hacer un poquito de repaso de la temporada. Como veis ganamos la liga. Nada. Brutal. Brutal esto. A nivel de Community Shield pues ahí está también ese título. En Eficap también lo ganamos. La Carabao Cup acabó llevándose el Aston Villa contra el Arsenal. Que fue a quien nos enfrentamos en esa competición de verano digamos. De Community Shield. Ahí ganó el Liverpool la Champions. En la Europa League se la llevó la Juve. Y en la Conference el United ¿eh? Bueno pues ahí está un poquito la cosa. A nivel de plantilla vamos a ver un poquito de estadísticas sobre el equipo. Veis que el máximo ahora ha sido Kevin Debrin con 32 goles ¿eh? Habrá quien opine que a lo mejor nos fumamos demasiado puerro al traer a Kevin Debrin. Por la pasta que nos costó. Pero la realidad es que ha respondido a mis maravillas ¿eh? Ha sido el segundo que más asistencias ha dado por detrás de Mason Mount. Pero se ha hinchado de meter goles. Que esta no me la esperaba la verdad ¿eh? Ha tenido una bajada de dos puntos con 34 años. Joder para ver si la temporada tan bestia que ha sacado podía haberse quedado en 90. Pero bueno 89 sigue estando increíble. Así que bueno contento por lo visto. Y ahora sí que sí avanzamos que nos vamos a la tercera temporada de la partida. De momento por ahora. Veremos a ver si nos mantienen en verano. Que ya sabéis que ya ocurrió antaño. Que durante el comienzo de una nueva pretemporada nos echaron. Así que vamos a ver si eso no ocurre. Y disfrutamos de la tercera temporada con el Chelsea chicos. Vale gente pues aquí estamos. Vamos a ver lo que se nos viene ¿no? Hablando un poquito del informe de la primera temporada. Y vamos a irnos a la sección de tapas rápido. Para ver si hay algún canterano que nos hayan traído por aquí ¿no? En principio ninguno tío. O sea ¿qué es esto tío? Es raro ya ¿eh? Que no salga ninguno tío. Los focos a veces van otras veces no van. Es súper raro ¿eh tío? La verdad y en principio están funcionando tío. No sé muy bien por qué no me traen a nadie. Aunque también te digo que tampoco me importa. Porque en la medida de lo posible si puedo me traigo gente de la casa. La realidad es así ¿eh? Igualmente en economía 178 millones. Se nota la bajada ¿no? Que al final terminaba la temporada pasada unos 20 kilos. Se nota que no teníamos 100 y pico guardados de la anterior que fue una locura. Y claro con 178 millones pues no se pueden hacer grandes cosas. Aunque bueno tenemos la posibilidad de vender ahí a Giorgiño. Así que a gestionar un poquito eso. Por el lado del tema de renovaciones también supongo que habrá que mejorarle el contrato a algún que otro jugador. Para tenerles contentos. Y a lo mejor por ahí pues a alguno le acaba el contrato ¿no? ¡Guau! ¿Qué dices? ¿A todo esto le acaba el contrato chaval? Bueno pues voy a ponerme a renovar. Vemos la pasta que nos queda. Miramos de vender a Giorgiño y a ver que se puede fichar gente. Pues chicos ya están las renovaciones hechas. Y como veis Oscar se retira. Giorgiño vamos a venderle. Alonso se retira. Silva se retira. O sea que la temporada siguiente de poder seguir sería un cambio gordo de equipo ¿eh? Porque habría que fichar pues cuatro jugadores ¿eh? Bueno cuatro, tres. Porque Giorgiño en teoría vamos a fichar a alguien por él para esta temporada. Que la idea es que sea titular por delante de Kante. Así que bueno vamos a negociar y a ver que os traigo gente. Por cierto no os lo he enseñado pero tras la renovación nos hemos quedado con 168 millones. Ha bajado la cosa un poquito. Aunque bueno creo que algo podemos rascar. Tengo que deciros por cierto que por Giorgiño no vamos a sacar mucha pasta. Madu ¿ve que ha pedido salir del equipo? Ah no, no, no. Que no lo tengo bloqueado como al resto ¿no? Llegamos oferta por él. Lo he dicho. Giorgiño no vamos a sacar casi ni la mitad que antes. Al final se marcha a Aston Villa que es el que más nos pagaba. 16 con 1. No está mal para tener 34 años. Pero bueno tampoco hemos podido liberar demasiado. Sí que es cierto que hemos liberado salario por ahí. Y en teoría por eso deberíamos tener ahora un poquito más de hueco. 189 millones. Así que una vez ya conocida la pasta que tenemos para poder jugar con las renovaciones hechas y demás. Habré que buscar como digo un recuperador. Y de zona de recuperador Rice es mi hombre. La movida es que costaría... Oye pues nos llega la pasta ¿no? Serían 154 kilos. Y creo que nos llega ¿no? Se viene papá. Pues ya de una ¿eh? O sea quiero que venga para titular. Porque ya sabéis cómo está. Está en la última. Yo lo canté. Y creo que es el fichaje ¿no? De Clan Rice. Mi hombre el del arroz. 154 millones. No puedo negociar aceptando la cláusula. Hay que abonar esa cantidad por las reglas de la partida. Así que vamos a ir a ello ¿no? 154. Ahí quedan dados. Y pues evidentemente lo van a aceptar de unísima. Eso es obvio. Veremos a ver eso cómo interactúa con la directiva. Porque claro. Es un fichaje en F en cuanto a la pasta que se ha pagado. Podríamos haber pagado mucho menos. Pero bueno. Por reglas es lo que hay. Aunque la directiva ya sabéis que está un poquito cabreada ¿no? Vamos a darle clave. Que es a lo que viene. 4 años. Le voy a meter por ahí 5. En tema de cláusula no quiere. Maravilloso. Y en tema de masa salarial. Pues vamos a meterle 180.000. Yo creo que está perfecto ¿no? Es justo. Pues señores. Tenemos el primero y no sé si único fichaje de la temporada tercera con este Chelsea. De Clan Rice. Que hacía falta en esa zona de la recuperación. Y que sin duda yo creo que viene al equipo para pisar. Y muy fuerte ¿eh? Pues ahí le tenemos. Vamos a ver evidentemente la F gorda que nos ponen. Esto la verdad que es un poco texto. Miradlo. Es para nada. Ahí lo veis ¿no? Ha costado una barbaridad de dinero. Pero bueno. Era creo que una gestión que había que hacer. Y Oriña a su vez también se marcha. Y nos quedamos con 26 millones. Más o menos lo que nos quedamos la temporada pasada. Así que. Pues eso será yo creo que para ahorrar ¿eh? Mi hombre el de la rosa. Ahí está. Le cambiamos por Kepa y a su vez entra por Kanté tío. ¡Guau chaval! Que equipazo ¿eh tío? Y creo que Pulisic este año vuelve a la titularidad chicos. Es lo que hay ¿eh? Está como extremo derecho. Le voy a poner por la banda izquierda creo. Y porque Jucho Nodoy está por detrás. Y creo que Jucho Nodoy le va a poner por la izquierda también. Y Mudrik a lo mejor por la derecha tío. Me parece ¿eh? Puede que sí. Que haga eso ¿eh? Me jode un poquillo. Pero no sé tío. O creo que Jucho Nodoy igual le pongo por la derecha. No lo sé ¿eh? Pero es que me interesa que Madure que se hinche de jugar tío. Que creo que es el que más potencial puede tener de los tres en verdad. Además es el justamente el más joven. Y entonces me aseguro como digo que... Que bueno. Que Jucho Nodoy pues no le pone. Así que Jucho Nodoy creo que extremo derecho. De hecho que en realidad no va a jugar. Y Pulisic por la izquierda. Vale gente. Lo que he decidido hacer es recuperar a los ojeadores. A ver si con eso se arreglaba. Volverles a mandar otra vez ¿vale? Los tengo ya disponibles. Vamos a volverles a mandar. A ver si suerte. Y esto como digo se desbuguea. Porque es súper raro ¿vale? Si con esto se arregla. Pues ya sabéis que es un bug. Y que tendréis que hacerlo todas las temporadas. O al final de temporada. Para aseguraros que no. Que la siguiente no hay problema. Aunque yo creo que ya en el momento en el que os traen alguna rellen. Ya no suele haber ningún problema pasada las siguientes temporadas. Pero creo que es un poco pues eso. Un pelín bug ¿eh? Es lo que hay. El juego ya sabéis como va. El último es importante que no lo mandéis a ningún lado. Para que puedan mandar ojeos y demás. Y pues como te digo estará el informe. A ver que tal. A ver si ahora cuando empiecen a ojear. Pues esto varía. En cualquier caso señores. Por aquí vamos a ir terminando el episodio por hoy. Con esa recién llegada ¿no? De Rice. A quien vamos a ver que dorsal le han dado el 18. Como veis ahí en su carrera chicos. Tuvo el 41. Y en el... Bueno aquí no le ponen ni siquiera dorsal del Chelsea. De Clan Rice. Pero bueno ahora tiene por ahí el 41. El 6 también lo llevó. 5. Bueno vamos a ver que dorsal por ahí hay disponible. A ver si alguno más flojo está el 12. El 5. 5 lo llevo en alguna ocasión. Pues se va a quedar con el 5. Que supongo que es el que tenía Giorgiño. Así que me mola que él pille el dorsal 5. Yo creo que le queda... Le queda niquelao. Así que con esto ahora sí que sí familia. Como veis la directiva va recuperando sensaciones. En cuanto a esa confianza. Nos han pedido este año ganar otra vez la Premier League. Ganar otra vez la FA Cup. Y ganar la Champions League. Ya están a nivel durísimo ¿eh? Veremos a ver como digo que podemos hacer. Cada año es más complicado. Además si no hacen los objetivos como digo del filial. Ni los objetivos de fichaje y tal. Pues se te complica aún más. Pero es parte del encante. A mí es lo que me mola. Veremos a ver en los próximos partidos qué tal con ese aumento de la dificultad. Los sliders también. Que va a hacer que sea más complicado todavía. Pero sin duda creo que tenemos un equipazo para pelear lo que nos pongan por delante. Like, comentarios. Muchas gracias por el apoyo. Si os gusta el contenido ya sabéis. Suportadlo al máximo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!